FIO K5 en menos de 2 minutos El recién aterrizado FIO K5 llega para capitanear la gama de Dongles DAC-AM de FIO con unas prestaciones de gigante. No te dejes engañar por sus escasos 19 gramos de peso, porque este DAC amplificador ultraportátil alcanza los 265 milivatios de potencia por su salida balanceada de 4.4, una de las novedades y puntos claves del dispositivo, que se traduce en una amplia capacidad para mover auriculares exigentes como el Edition XS de Ifiman o el Aeon 2 de Dan Clark, así como modelos planar magnéticos. Seguro que en tu cabeza has dicho ¡guau con el K5! Otra de las claves del dispositivo es la integración de su pantalla OLED, a través de la cual podrás controlar todo lo que sucede en él, y la incorporación de un pequeño panel de botones que te permitirá gestionar tu FIO sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo. También incluye una gran cantidad de funciones, como ganancia alta y baja, 5 filtros seleccionables y compatibilidad con la aplicación FIO Control. Además, para poder conectarlo a tu smartphone, PC, tablet y más dispositivos, trae consigo un buen surtido de cables, incluido Lightning para usuarios de Apple. Si te ha sorprendido este pequeñín, recuerda que lo tienes disponible desde ya en nuestra web zococity.es por 139,99 €.